bienvenidos de nuevo mis amigos acabo de levantarme que son las 8 de la mañana voy a recoger un poquito el hotel que parece que ha pasado el ganado mirar como lo dejado también me gustaría comentaros que todavía no tengo mis maletas o sea llevo cuatro días en broclad y todavía la compañía aérea no me ha dado mis maletas vamos vuelo a cuquillo y los dientes parece que me han echado una pasta de cemento cuando llega a cracovia para de en la farmacia para comprar un cepillo de dientes y una pasta y también en un centro comercial para cambiar de ropa porque vamos ya estoy incómodo desde luego hop te han lucido para ser la primera vez que viajo contigo respecto al hotel lo único que puedo decir que es una gozada vamos se merece los 4 light llegó el momento de que recoja todo este desorden que tengo por aquí y de poner rumbo hacia la comida bueno mis amigos llegó el momento de poner rumbo a cracovia que nos separaron aproximadamente unos 200 kilómetros vamos para allá mientras nos dirigimos a cracovia me gustaría comentaros que desde luego polonia me está sorprendiendo sobre todo sus paisajes ciudades sin duda este país es un gran desconocido para todos como podéis ver nos vamos a dirigir a cracovia desde broca pasando por opol después llegaremos a kate weiss y finalmente a cracovia no obstante ya os adelanto que vamos a hacer una parada en un lugar muy importante en polonia y también para la humanidad debido que dejó su huella mis amigos acabo de llegar a oscurecin y he hecho un acto para visitar el mayor campo de concentración del mundo estoy hablando de auswitz este vídeo lo subiré el próximo día vamos a visitar el campo de concentración antes de seguir con nuestro camino hacia cracovia hace más de 70 años de la liberación de auswitz uno de los campos de concentración que fueron parte de la maquinaria nazi que exterminó a millones de personas visitar este lugar es una sensación estremecedora una sensación para nunca olvidar el siguiente minuto lo dejaré en silencio en memoria de todas aquellas víctimas que sufrieron la barbarie humana que tuvo lugar aquí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El eje central de la antigua ciudad medieval de Cracovia es la Gran Plaza del Mercado, de enormes dimensiones, en la cual se reúnen algunos de los edificios icono de la misma y es el lugar donde vas a focalizar tu visita y disfrutar de decenas de restaurantes, pubs, comercios... sin duda es un lugar para visitar. Como podéis ver, esto está pitado. O sea, hay de todo por todo lugar. Vamos, esto es increíble. ¿No hay otra palabra? Bueno, bueno, mirad, estoy aquí con mi amigo el belga. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bastia. Vale. Bastia. ¿Bastia? Bastia, sin el C. Sin ese, Astia. Va a intentar de decir las siguientes palabras que le voy a decir yo porque dice que quiere aprender español. Di paja. Paja. ¿Sabes lo que es? No. Más te vale que no. Escucha. Ya, me sé que no sé. Di Cleomastidero. Venga. ¿Cómo? ¿Cleomastidero? ¿Qué has dicho mejor que yo, eh? Choca, que lo has dicho mejor que yo. Es un hueso, no sé ni por dónde está. ¿Qué es? Un hueso, no sé. Creo que estaba por aquí, ¿no? Es un hueso, un hueso. Un hueso. Un hueso. Un hueso. Un hueso fuerte, un hueso fuerte, un hueso fuerte, un hueso fuerte. No importa por qué. No he estudiado eso. Sobre la cantidad en la calle. Y ahora di el mejor producto artesanal que se ha producido en el mundo y que nos vamos ahora mismo a tomar. Bueno, estoy más que caminando, caminando, caminando y caminando. Estoy a punto de elegir ya el restaurante. Pero es que vamos, estamos totalmente imprecisos. No sabemos dónde poner el culo. Pero enseguida lo conseguiremos. ¿Vosotros creéis que yo puedo estar bebiendo...? Mirad, que no tiene nada. Espera, amigo. Espera, espera, espera. Joder, que se ha quedado. Coca-Cola. Mientras que los otros beben cerveza. Mirad, mirad, mirad. Saludad. A ver, mirad. Aquí está. Venga, vamos a tomar. Coca-Cola. Bebo Coca-Cola. Iba a beber cerveza. No voy a ser mentiroso, voy a decir la verdad. Iba a beber cerveza. Pero al principio me habían dicho que si me pilla la policía, bebió, eran 200 euros. Pero es que luego me enteré que era un millón de Zolotus de esos, que son muchos euros. Digo, mejor Coca-Cola. Un millón de Zolotus, no, un millón de pesos colombianos. Un millón de pesos colombianos. ¿Cuánto es eso, Colombia? Vale, es de la mierda. 200 euros. No, 300 euros. No, 250. 250 euros. Pero bueno, da igual, la Coca-Cola es igual que el agua, te hace la vista clara. Ya está. ¡Costito! ¡Eso es el más loco! Tiene que ser loco este. Anda que se que ganas. Siga la domingo. Ya lo habéis escuchado, coño. Que esto se ha vuelto loco, el Jinba este. Tú, su normal, ¿dónde vas? Mira, mira. Ha aprendido esta noche el español que no le han enseñado en las clases. ¿A qué ha aprendido mucho español con nosotros? A ver, sí, mucha, mucha, mucha. He aprendido muchas cosas. Muchas cosas. Ha aprendido paja, culo, tetas. Es que es que yo voy a pagarme. O sea, que el tiempo pasaba rápidamente. Bueno, mis amigos, mientras que esto van hablando de Digi, que le está explicando en la plataforma de Digi, que si los drones, que si los Jinbar, que si etc. Ha llegado el momento de poner rumbo hacia CatWay. ¿Por qué? Que va a entender. Que va entendiendo lo que es. Digi. Y ahí le presta el número de mi especialista para grabar. Grabar. Sí, esto estabiliza. Bueno, mis amigos, tras haber disfrutado de la plaza del mercado de la ciudad medieval de Cracovia y de una agradable compañía de mis amigos, el colombiano y el belga, a los cuales les envío un saludo, llegó el momento de poner rumbo hacia CatWays. Como podéis observar, CatWays está prácticamente al lado de Cracovia. Simplemente nos separan 81 kilómetros. Bueno, mis amigos, ya estamos en el hotel de CatWays. La verdad que no tiene mala pinta, aunque me gustó bastante más el de Brokler. Mirad, ahí está la camita. Ahí está la camita. Muy bien. Ya deja los trastos yo por medio. Veamos qué pistas tiene. ¡Ey! Acá. Unas pistas totalmente espectaculares. Bueno, mis amigos, ya nos encontramos en el hotel y llegamos al fin del viaje hacia Cracovia. Ya sabéis que al principio tenía pensado viajar a Cracovia y quedarme en Cracovia. Pero me habían dicho que me salía bastante más barato el hotel aquí en CatWays. Estuve preguntando por Cracovia y así hoteles más o menos bien, la verdad que salían un poquito bastante caros. ¿Vale? Me he venido a CatWays y mando un hotel bastante majo. Es el nuevo hotel y la verdad que el precio calidad está bastante bien. Voy a estar aquí unos días. Voy a ir a visitar Cracovia, que tiene que estar muy bien. Y también voy a visitar CatWays y algunas poblaciones por aquí cercanas. Y ahora ha llegado el momento de la verdad. Como os dije, la verdad, muy buena clama comparado con calidad. Eso es hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!